Señoras y señores, el gran cacique, no. Damas y caballeros, niños y niñas, abrochósele los cinturones. Porque llegó el Big Boss, a Enrique también, miren, hemos dejado. El Big Boss le digo a la cuña, hoy sí, llegó puntual, le digo yo, porque yo piché en masa. Y él ya venía, eran como las seis y media. Y miramos, y cuando vemos que detrás de nosotros venía. Que yo como dije yo, la verdad, déjame ver qué va a ser, y yo me quedo, no, ahí se muro. No hombre, déjame ver, vamos ahorita para el chorro del toro. Y vamos, de aquí lo brincamos al cerco. Aquí ve. Ay, ay. Sí, porque ahí está amarrado el alambre. Bájale el alambre. Bueno, para las chicas, agárrenle la bol. Ahí, 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 ahí pasen todo. No, 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 no me jodan, ahí la. ¿Por qué? Yo creo que no alcanza, animal. Porque viene el pin. Vamos. ¿Qué? Ahí, 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 ahí. ¿Qué va? No, pero es que la cifé para quitar el... Pero ya veo que va a limpiar. Ajá. Bueno. Bueno, nos internamos. Ahí miren, es una gran, señor. Gran, que es fácil. Este Abraham. Bien, chivo aquí donde vive este Abraham. Sí, Abraham. Me gusta. El alumno. Vamos todos, muchachos. Alán, línico. Alán, línico. Alán, línico. Alán, línico. Alán, línico. Sí, creativos. Ahí tienen igual que nosotros el chiquirita. Ahí tienen los gallinitos agravados. Tiene el... Abraham. Tiene ahí el gallinero. Y anda el puño de gallinas. ¿A dónde vivos? Mira, qué gran cuadrilla. Hombre, ahí. Estamos de recto. Esta es la otra, ¿eh? ¿No se puede abrir ahí? Pero si no nos pasamos aquí, allá nos va a tocar la cama. Cerco tras cerco. Mejor pasar ahí el solo, por favor. Va. Vamos a leer. Pero, mi, mi. Abra brecha ahí, chico. Oye, el Big Boss. ¿Qué dice el Big Boss? Deja, Fernandito. Que iba al camino. Ay, pues, más. Ey, este Big Boss es bueno para descubrir. Perdón. La Elena fue la primera que descubrió. Ah, ella fue. Ajá. ¿Quién descubrió América? ¿Qué hizo Cristóbal Colón cuando puso la primera pata en América? ¿Para ponerla en el suelo? No. ¿A la tierra? Ahorita va al trabajo. Gloria a Dios. Ahorita le puedo preguntar a aquellos también. Ay, 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 ay. Solo brinco, hombre. Demasiado cargado. Sí, va. Dame algo ahí. Ahorita me quiero canjar un poquito. Dale. Voy a seguirlo. Bueno, vamos a ver por acá el filete que miren. Filete. Filinco. Entonces, ¿qué hizo Cristóbal Colón cuando puso la primera pata en América? Tienen tareas. Se bañó. No. ¿Qué hizo, Elena? ¿Qué hizo Cristóbal Colón cuando puso la primera pata en América? Poner la otra. ¿Y vos? ¿Qué hizo? Ah, la pucha que tengo que repetirlo. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Poner la primera pata en arena. ¿Qué hizo Cristóbal Colón cuando puso la primera pata en América? Poner la tos. Niño de oro. Ahora iba a comerse el huevo. ¿Has visto? Ah, cabal. Cuando puso la primera pata. No es el pato. Oiga, ahí está. Agua potable viene este. Ya llegamos. Y empezamos a salir a la mañana. Sí. Oye, la primera. Ya llegamos. Y tiene que ir a... Y tiene que ir a... Mira, a meter la que cerro de Guatemala. Ya. Ahí en Guatemala. Ahí, como está arriba de la mesa, vamos a comer. Vaya, ya lleve el plato de comida. Y come en la mesa. Qué bien hecha, ¿no? No, no ha pasado aquí, antes. Ah, sí, tú sí, va. Te di, mi amor. ¡Uh! Allá, ella ya salió, mira. Ay, Mito León, ya lo tancamos, muchachos. Ahí salió. Vaya. Hay que traer mucha carga, el hombre. Ahorita le vamos a ayudar. Míjate que estoy desorientado, man. Aquí, en la cruz. ¿Sí? Ahí. Ay, mira, pues. Va cerquita, se mira. Ayudia. Ayudia. Si quieres, cuando vamos, ya vamos a la mitad, ¿o qué? Vaya, ahí ve. No. Falca. Mira que cayó el Big Boss. Vaya. ¿Qué cayó el Big Boss? ¿Yudio Jerry? Ajá. ¿Era hongo champiñón o hongo venoso? Ah, ese hongo de caca de vaca. Para que lo pongamos fumado, ¿eh? Sí, este te lo es bueno, los asás. Los asás, te lo comes y ya. Sí, sí. Hijo de poca. Vaya, lleves lo mismo y lo asás allá. Asadito, viejo, asadito. Ya lo comemos. Es que cuando nos pongamos después algo alegre. Si hay más, te aviso. Ajá. Hongo de tierra. Ah, está. El palo, ¿eh? Ajá. Sí, que en la escuela me costó la Fátima que ha pedido un sombrero loco. Se quiere un sombrero loco. ¿Es un sombrero alentado o no quiero decir? No, no, no. Sombrero loco, dice. ¿Quién le dijo? Ahí le dijeron para la escuela. La Fátima. Una muchacha por ahí me dijo. Ajá. Queremos. Me han pedido un sombrero loco. ¿Ya han pedido un sombrero loco? ¡Abuelito, chalo! Los chupotos ya no vuelcan a caminar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo olvidarte? Te di, mi amor. Ahí está un palito. Allá está otro. De Nance. De Nanche. Sí. Ahí aquella cuadrilla. Jala más. No. ¿Demás cerca, más lejos? Sí. Entre más lejos, más cerca. Ajá. Así es. Tiene que alcanzar ahí. Para multiplicar todo. Para multiplicar ahí. Para multiplicar todo. Primero. Para mí, primera expedición a esto, rumbo. Primera expedición. Sí. Yo te quiero estar emocionado, Nance. Sí. No hay nada. Bien. No, hombre. No, hombre, papá. Y son de los mero buenos, fíjate. Ya les vi la forma. Ajá. Son de los ricos. Sí. De calidad. Yo creo que son de los pobres. Sí. Claro. ¿Qué dices? Que son de los ricos. ¿Dónde están los pobres? Sí, güey. Aquí vamos, miren. Vamos con todos los poderes. Esta carta se llama... Bombazo. 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 Ajá. Un solo bombazo le dan las vacas también. Me pago una. ¿Pero ver? No vayamos muy lejos, unas cinco. Sí. Vacas. No, hombre. Me siente. No, hombre. Uff. Dame la parrilla. ¿Qué quieres? Una de estas. Bueno. Uy, sí ya. Uy, ya sentí el cansan. Ajá. Bueno. Quería cansarme yo primero. Bien. Estoy mal agradecido. Señoras y señores, aquí estamos. En una de... Bueno, en la única cascada que tenemos en la zona. Y vamos para ahí. No perderse estos videos. Sí. Por favore. Gracias al tío Mario. Y también al tío Mario que llevamos. Yo también. ¿Quieres decir algo? Que se comporten bien. ¿Nosotros o quiénes? ¿Quiénes? Ustedes. 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 Y a yo. Todo el mundo. Y a yo. Y a yo. ¿Y aquí para allá vas? Sí, ahí vamos a empezar a volatonear. Vamos. ¿No se puede abrir esa talanquera? A gritos, pide la milba. No, yo creo que sí. Tiene grapa. Tiene grampa. Sí. Está sellado. Ajá. Tiene frenos de mano. Bueno. Vieron el dui y el pasaporte. Chorita, estamos en... Territorio. Chorita. Chorita. No me hagas el ayuno que llevo ahí. Yo lo llevo, no, ya llevo hombre. Ah, pues sí. Lo merece. Dale, que te arren ahí las cosas. Arren las cosas ahí al hombre. Este es el hombre. Este es el hombre, ve. Hay hombres de valor. Hombres de valor. Aquí va a haber cosecha de granadilla. Miren. Esta es la flor. Murió la flor en mí. Bueno, por allá vamos a estar. En el corazón de este bosque. Y vamos a conseguir unos cangrejos. Ya van a ver. Pero ahí tiene mucha plaga. Y esta plaga es por la resequedad. En mi milpa hace como unos ocho días combatí esta plaga. El cojollero. Pero ya tenía tres gusanos cada matita. Y no había candelita que no saliera. O sea que por la sequedad no ha llovido últimamente. Al llover bastante se ahoga el gusano. Se ahoga. Sí. Eso. Y vamos. Y vamos. Señores y señores no se pierdan el próximo video porque vamos a hacer varios aquí. Vamos a aventurar. Es una zona bastante llena de jarales. Vamos a decir así un jaral completo. Una zona. Si es posible vamos a agarrarnos cangrejos. Eso. Oiga. A mí me has amado que esta zona tiene cangrejos. Un mochilatillo dice. A mí me gusta pescar. Sí. Ahí vamos. Metes ahí y quiero ver como se esconde ahí en esa montaña. Y vamos que iba a pescar. Aquí vamos nosotros. Miren. Uff. Qué chulada. Y ahí pasa la quebrada miren. La quebradilla. En el riachuelo. Dicen a esto. A peine de mico. Ajá. Peine de mico. Ajá. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Mi vida sin ti. Una vieja en el mundo. Te amará. Como yo. Te podrá querer. Y aún recuerda. Puedes volver mañana. Siempre te amaré. Volveremos con otro video. De esta chulada miren. De esta chulada miren. de esta chulada miren. 를 dite. Gracias.